Estuvimos en la fiesta de los 100 programas de Resistiré, una novela muy caliente. Fueron llegando Pablo Echarris junto a Nancy Duplá, Fabián Vena junto a Inés Esteves, Celeste Cid con... todavía no te lo cuento. Y hablando de Celeste Cid, ella nos contó todo sobre su look. Quiero que me cuentes, ¿estás contenta? Muy contenta. Festejando. Festejando, exactamente. Contame del look. Mucha producción, yo siempre te pregunto, vos me decís que no, que te ponés lo primero que encontrás. No sé, no. Hoy revolví un poco y mezclé un poco de todo. Ahora, después de que termine Resistiré, ¿vamos a cambiar el look? Vos siempre vas mutando en función de los personajes o lo vas a hacer por Celeste, digamos. Qué sé yo, no creo que la vida te lleva y uno va transitando eso y se va adaptando a cosas y creo que eso pasa por ahí. Qué sé yo, me divierte un poco, igual distrazarme así, qué sé yo, está bueno. Celeste tiene 19 años y acaba de abandonar su nido familiar. Se fue a vivir solita y ella nos cuenta todo sobre su nueva casa. Celeste, contame, ¿casa nueva? Sí. Contame, ¿la decoraste vos? ¿toda tu gusto? Toda yo, toda yo. Igual todavía estoy terminando de instalarme. Hace tres meses que me mudé, pero todavía estoy como instalando mis libros, mis cosas, buscando el lugar en cada casa, cada cosa su lugar en la casa, digamos. Así que, está bueno. Bueno, amiga, gracias. 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 Gracias.